El monito, el monito, dale papá, dile al guito allá, buenos días, besitos en el cutisato, mire que hay temas como locos me dicen, oh a las 7 de la, aseguro vamos a discutir todos esos asuntitos papá, y con, ah que ya mañana es bien, seguro, le encanta la fiesta al mono este, mira papito dale duro, eso es, mire alegre siempre, hay que estar alegre, mire un día más, si usted me está viendo, me está escuchando, es que usted está vivo, o viva, porque hay que ser inclusivo, así que hay que disfrutarte, disfrutarse esta cosa, de estar en este mundo, mire, no nos pidieron permiso para llegar, ni nos piden permiso para irnos, así que esto es, uno llega y algún día se va, en lo que transcurre ese periodo de tiempo, mire disfrútese esta gusanga, porque no hay más nada, seguro que sí, mire, espero que hayan desayunado, y los que no pues que estén por encima rápido, mire, usted sabe que yo, mi recomendación de ordinario es, pan sobao, jamón queso huevo, un cafecito que sea más leche que café, un bibi, un bibi, y azúcar negra, mire, y eso queda sabroso, bien chévere y por ahí para abajo, pero no es lo que hago de ordinario, bien temprano por la mañana, lo hago los sábados y los domingos, porque a esa hora no tengo tanta hambre, así que me voy con el cafecito nada más, y vengo por ahí para acá, escuchando música, contento, pendiente a que todos ustedes están por levantarse, y empezar aquí con Nación Z como de ordinario hacen, siempre doy dos números de teléfonos que a mi juicio son importantes, que los tengamos entre los contactos que tenemos en el celular, cuando yo miro la cantidad enorme de números de teléfonos y personas que tengo grabados aquí, muchísimos, no los uso a menudo, ¿verdad? Pero hay teléfonos que usted tiene ahí por si acaso, pues ahí le voy a dar dos que por si acaso debe tener también, el número de la Procuraduría de la Mujer, el número de emergencia cuando se necesita ayuda para casos de violencia doméstica, de momento usted puede conocer a alguien, un vecino, un amigo, un familiar, o usted, que sea víctima de violencia doméstica, este es el número a llamar, le pueden conseguir hasta albergue en casos de emergencia, salvarle la vida, 787-722-2977, 722-2977, el otro número, me parece importante, es el de Narcóticos Anónimos, hay miles de familias puertorriqueñas que tienen un miembro de la familia que lamentablemente tiene la enfermedad de uso de drogas, esto es una enfermedad, y como la inmensa mayoría de las enfermedades, tiene cura, claro que tiene cura, y miles han podido superar esta enfermedad, aquí están Narcóticos Anónimos, personas que la superaron, saben cómo lograrlo, saben cómo hacerlo, hablan el mismo idioma, 787, gratuito, ¿ah?, gratuito, 763-5919, 763-5919, Narcóticos Anónimos. ¿Y de quién voy a hablar ahora? ¿De quién? Dígame, 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 chero, ¿y de quién rayos voy a hablar ahora? Luma, lumita, lumera, tan buena la condena. O sea, mire aquí, ¿a qué hora era? A las 3 y 23 de la mañana, ya yo estaba jorobando ahí en casa, 818 abonados sin energía, son casi millón y medio, de casi millón y medio, solo 818, quiere decir que el 99.94% sí tenía energía, verifiqué a las 5 y 56, hace unos minutitos atrás, el número subió a 1,122, quiere decir que el 99.92% tenía energía, y cuando retraté la cosa esta, por región, básicamente todas las regiones estaban bien bajitas, bien bajitas, y ustedes lo pueden corroborar personalmente, baje, busque ahí en internet, Luma Energy, busque abonados sin energía, y le va a tirar la tabla incluso por regiones, y usted puede examinar, saben que Luma Energy, la Junta de Supervisión Fiscal, dice que hay que seguir con Luma, y que hay que aumentar la tarifa, que hay que bregar con el sistema, que va a doler, que es difícil, que no es lo que queremos, pero si hay que echar para adelante el sistema no hay más nada, de hecho, Luma anunció ayer, que ha contratado a cuatro compañías, cuatro compañías, para comenzar el despeje masivo, de las líneas de transmisión, aquí hay una cantidad de dinero enorme, que ha dispuesto FEMA, para esos trabajos, han contratado a compañías, que tienen el conocimiento, el expertise, para hacer este trabajo, y todas tienen que cumplir con los requisitos federales, y estatales, ambientales, para poder llevar a cabo el despeje, y la poda masiva, en todo nuestro sistema de distribución de energía, ya vendrán los pájaros y pájaras, que dirán que tumbaron aquello, y que tumbaron lo otro, ¿saben qué? Se pueden ir a quejar al gobierno federal, y al gobierno estatal, porque toda esa poda, oiga bien, tiene que cumplir con requisitos federales y estatales, el dinero federal, si para los que dicen, que con los yanquis es que vale, con los estatales no vale, con los yanquis, pues los yanquis están ahí, y va a venir el FBI, va a meter presa a la compañía, que violó la ley federal, en cuanto a poda se refiere, y poda no es cualquier cosa, ya nos describieron, que debajo de esas líneas, tiene que estar todo limpio, como si fuera una carretera, y si hay un árbol ahí, hay que removerlo, escucharon bien, hay que removerlo, ¿qué se debe hacer una vez se quite ese árbol? Pues hay que sembrar tres, cuatro, cinco árboles adicionales, en lugares donde no crees problemas, ¿cuál es la folloneta con eso? ¿cuál es? ¿verdad? Y no estamos hablando de la ceiba de Ponce, estamos hablando de árboles que crecieron ahí, o personas que sin mala intención, sembraron un árbol donde no era, y crearon un problema, porque cuando ese árbol toca las líneas, se va la luz, y se le va a un montón de gente, es el balance entre la vida del ser humano y la naturaleza, el balance, el balance, ¿verdad? Porque siempre va a haber un impacto en la naturaleza, o cuando usted camina no mata hormigas, y cuando se come un pollo, no mata un pollo para comérselo, o una gallina, y cuando vamos allí a Guabate y comemos lechón, matamos al lechón porque no nos lo comemos vivos, y estamos impactando la naturaleza, la fauna y la flora, la fauna y la flora, ¿sí? Sí, la fauna y los animales, seguro. Digo, hay gente por ahí que uno los confunde con, bueno, déjame no entrar en ese revuro, pero lo cierto es que hay que impactar, porque cuando la casa donde usted vive, hubo que impactar la naturaleza para construirla, o no, o está como Nogales, que dice que ahora no se puede construir nada en la zona sur de San Juan, pero sí se podía construir en Palmas del Mar, donde ya tiene apartamentos millonarios con su señora madre, ahí no hay problema, sí, porque esos son los míos, sí, como el comunista que dice, si tuviera cinco barcos, los regalaba, si tuviera cinco aviones, los regalaba, si tuviera cinco carros, los regalaba, y el pana le dice, el amigo, ¿y por qué nos regala las cinco camisas que tiene? Y dice, chico, no seas boba, porque las tengo. Sí, a Nogales no quiere que construyan casas en el sur de San Juan, porque impactan el ambiente, pero las que están al lado de la playa, bien chéveres allí para millonarios en Palmas del Mar, que ella es dueña y las alquila para ganar, ¡Chavito! ¡Chavito! Es así, a que no las manda demoler, como en Bahía de Jogo, en Salinas, a que no las manda demoler. Mire, son una masa hipócrita, tienen que tener cuidado con los hipócritas aquí, sí, los grandes socialistas, sí, no se puede, lo de otros no se puede, ahora lo de ellos, que nadie lo toque, sí, sobre la mesa, lo de todo el mundo, ahora lo mío, pues le voy a la mesa, ¿eh? Chorro buscone. Mire, mi hermano, pues así está la cosita, empieza ahora el despeje y toma varios años, ¿sabes? No es que viene con una podadora, un trímel, y tumbaron todo en dos semanas, toma tiempo, toma tiempo, y ya veremos, y tendremos la oportunidad de fiscalizar, de hecho, yo me propongo visitar lugares donde estén haciendo ese trabajo para verlo, para que nadie me cueste, mire con los ojitos que tengo, están viejitos, pero todavía ven, y voy a grabar, y lo subo a las redes, para que la gente vea, uno de los graves problemas que tiene Luma, es la comunicación, desde el primero de junio del 2021, primero estaba aquel pájaro que dirigía Luma, que hablaba inglés, inglés, y nadie lo entendía, ¿verdad? Pues nosotros somos brutos, no entendemos inglés, somos brutísimos, entonces Aramí nos saca, y nos prometió que iba a tener una comunicación tremenda, pero como que comenzó, y después como que se le fue la energía, parece que se le cortaron la luz también a Saca, mire, hay que comunicar, y comunicar con empatía, y comunicar por todas partes, porque si Luma deja el espacio vacío, ¿quién lo va a llenar? Luis Raúl y Aramillo, donde quiera, diciendo embustes y disparates, y exageraciones, pues yo veo a esa gente de Luma Fajada, donde quiera que los veo, los veo trabajando, ¿verdad? Donde quiera que los veo, los veo trabajando, ah, no veo 50, como cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica, 5 mirando para el único que estaba trabajando en el techo, adiós, mire este pájaro con aquella cosa allí, sí, 1 trabajando y 5 mirando, ah, porque la unión, eso era parte del acuerdo de la unión, tiene que haber uno que mira la goma, tiene que haber uno que mira para el horizonte, tiene que haber uno que ver a la iguana, y hay uno solo que sube, con la viara, porque hay que, para que pare el poste hay que meterse la viagra, eso pedían en el convenio colectivo, 2012, la buena viagra para el poste, seguro que sí, bueno, así las cosas, así que vamos a ver cómo está el deshielbo ese, mire, Héctor Ferrer dijo, ustedes saben que había radicado, el representante, un proyecto de ley para unir el fe y ética gubernamental, distintas dependencias de gobierno, que tienen que ver con el procesamiento criminal de funcionarios, que fallan a la confianza pública, y él confeccionó un proyecto donde unía todas esas entidades, y una sola persona, dirigía todo ese esfuerzo por un periodo, creo que era de 10 años, ese proyecto se aprobó en la Cámara, y estaba en el Senado de Puerto Rico, para su consideración desde el año pasado, desde el 2023, la comisión que tenía que atender ese asunto, ni siquiera le había dado vistas públicas, así que no había mucho interés en el proyecto, porque es el Partido Popular que está también en el Senado, que ocurrió el último día de aprobación de medidas, que fue este pasado martes, se bajó el proyecto por descargue, porque Héctor Ferrer, junto a Jesús Manuel, se movieron al Senado, para procurar que proyectos que habían sido aprobados en la Cámara, se le diera paso en el Senado, antes de que culminara el martes a la medianoche, porque entonces no se podía considerar más, así las cosas, bajaron el proyecto por descargue, ¿qué es descargue? que sin vistas públicas y sin nada, vamos a votar aquí a favor o en contra, lo derrotaron, que el Partido Popular derrotó el proyecto de Héctor Ferrer, ¿quién votó en contra para liquidar el proyecto? Aponte Dalmao, el portavoz de la Delegación Popular, que es senador por el Distrito de Carolina, y ahora intentaba ser por acumulación candidato, y los populares lo derrotaron, pero no es la primera vez que lo derrotan, ese pajarito huele chiquitito, como una termita, ese pajarito, había intentado ser parte de la Junta de Gobierno del Partido Popular, y un puñado de personas, que son los que votan, en ese proceso, lo rechazaron, no salió ni siquiera en la Junta de Gobierno del Partido, no en una primaria, entonces el caballo malo se vende lejos, y fue por acumulación, y allá también lo liquidaron, pues le está votando en contra a todo lo que hay en el Senado, está rebelde, está rabioso, pues tiene que ir por ahí, ahora va a dejar de ser honorable, y hay gente que cuando le dicen que va a dejar de ser honorable, se ponen terribles, se creen que el mundo se va a acabar, le votó en contra, ¿saben quién fue el otro? Zaragoza, Zaragoza, mi buen amigo Zaragoza, está que goza, se ha condenado, le votó en contra también, y dijo en las redes sociales, que él le votó en contra por conciencia, porque ese proyecto no sirve para, así dijo, así dijo, el proyecto, yo estoy convencido, que todas estas entidades, que procesan funcionarios, son susceptibles de mejorar, yo mismo tengo muchísimas recomendaciones, para el FEI, para ética gubernamental, y tantas otras, pero lo que no puedo estar de acuerdo, es que se concentre, el poder de procesamiento, en una sola entidad, y en una sola persona, eso es muy peligroso, yo no sé si Héctor Ferrer piensa, ah pues nombramos un buen popular ahí, estamos a salvo, sí, pero algún día puede haber un buen PNP, y entonces van a estar rabiosos, ¿verdad? El poder, hay que diluirlo, a mi buen amigo Héctor Ferrer, porque yo le tengo muchísimo aprecio y cariño, pero diferimos en esto, ¿verdad? Y podemos estipular la diferencia, Héctor, mira como está confeccionado, nuestro sistema constitucional, el poder legislativo, está diluido, en una enorme cantidad de personas, en cámara y senado, y anteponen dos cámaras, para que también esté diluido ahí, no una sola cámara bien poderosa, dos cámaras, el ejecutivo, tiene la función, obviamente ejecutiva, pero fíjate que, no tiene poderes absolutos, de hecho, fueron por encima del veto del gobernador, en un proyecto que tiene que ver con cooperativas, quiere decir que si hay un consenso, que establece la constitución, tanto en cámara como en senado, pueden ir por encima de un veto del gobernador, fíjate como no lo concentraron en el poder, pero fíjate como el tribunal supremo, y todo nuestro sistema judicial, va a establecer unos parámetros, para que ninguno de los otros cuerpos, vaya por encima de los demás, mira que interesante, en la misma rama judicial, uno va primero a un juez, de instancia, es un solo juez, si la determinación que hay, uno no está conforme con ella, uno va a un tribunal de circuitos de apelaciones, allí no hay un juez, hay tres jueces, fíjate como se empieza a diluir el poder, pero si aún no estás de acuerdo, vas al tribunal supremo, donde se supone que hayan nueve, pero hay una vacante, lo cierto es que hay un gran número de jueces, para tomar la determinación final y firme, que a su vez se convierte en la ley, sobre las partes, ves Héctor, y tú eres abogado, se va diluyendo el poder, porque la concentración del poder, siempre, 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 es peligrosa, y puedes nombrar un buen popular allí, para que dirija eso, y si se vuelve un tirano, como los he visto yo, PNP y populares, yo he visto funcionarios, que a ustedes le delegan una función, por 10 años, y empiezan de una manera, y acaban de otra, no tiene que ver si es PNP o popular, no tiene que ver, y se creen dueños del mundo, y que ellos imponen criterios, y lo he visto con PNP y populares, y si nombran un victorioso, un dignidoso, un independentista, ocurre igual, porque entonces se creen dueños de la finca, ocurre igual con los funcionarios electos, un alcalde que lleva mucho tiempo, se cree que el municipio es de él, y que nadie más puede hacer más nada ahí, igual ocurre con los gobernantes, por tanto, constitucionalmente, legalmente, por ley, o reglamentario, siempre tiene que haber salvaguardas, porque siempre hay que partir de la premisa, de que el funcionario, puede desviarse, de los principios que lleva la institución que se creó, solo un consejo, mi querido hijo, y te digo hijo, porque te conozco, desde que eras un jovencito, que ibas junto a tu señor padre, en paz descanse, y hablábamos muchísimo allí, tu padre y yo, y siempre te voy a aconsejar, con el mejor cariño y aprecio, con las diferencias políticas que haya, después de todo eso, es bobería, pero creo que es peligroso, y si lo estuviera haciendo el PNP, también estaría la crítica, y otra vez, yo creo que el FEI puede ser susceptible, o debe ser susceptible, de enmiendas, fíjate cómo está el sistema hoy Héctor, tiene que el Departamento de Justicia, hacer una recomendación, para que entonces un panel de ex jueces, determine si va la investigación, para que se lo determinen a un fiscal, para que haga su propia investigación, y entonces determine si radica, que eso puede ser mejorado, claro que sí, claro que sí, igual que ética gubernamental, todo eso lo miramos, después de todo, ¿quién creó el FEI, y quién creó ética? Rafael Hernández Colón, ¿por qué Hernández Colón, no creó una sola entidad? ¿Por qué? ¿Por qué don Rafael Hernández Colón, abogado, una mente privilegiada, sin duda, yo tenía diferencias políticas con él, pero una mente privilegiada, y un líder político, sin igual, sin lugar a dudas, por lo menos es mi opinión, fíjate que no hizo una sola entidad, hizo ética gubernamental, hizo el FEI, hizo aportaciones muy importantes, ahora quizás les molesta, porque los que están nombrados, los nombró el PNP, ah bueno, pues imagínate tú, nos fastidiamos ahora, solamente son buenos, si son de un partido, si son de otro partido, no valen nada, pero ahí, ahí derrotaron la cosita esa, y por ahí va el asunto, mire, hoy es el debate de Biden, y Trump, la primera vez que se enfrentan, dos expresidentes, un presidente, un expresidente, en un debate, esto va a estar más que interesado, a las nueve de la noche, yo no sé cómo yo voy a bregar con eso, porque a las ocho, ya yo estoy como ratón envenenado, muerto el sueño, porque yo me acuesto temprano, para poder estar a las tres de la mañana de pie, no sé cómo lo voy a hacer, pero algo haré, para poder ver ese intercambio de golpes, entre estos dos pájaros, este, sí, sí, porque yo, mire, es mi opinión, pero yo creo que es una tragedia, que los, el pueblo de los Estados Unidos, tenga que escoger entre uno de esos dos, uno, porque ya sus capacidades físicas y mentales, no lo ayudan mucho, y es evidente, y no me hablen de que editaron los videos, es evidente que ese hombre se ve, y no es para escogerlo para que, para que acabe el cuatrienio, no es para que acabe en diciembre, es que son cuatro años más de gobierno, ¿cuánto más se va a deteriorar de aquí a allá? O van a tener una persona sentada allí, que mira al horizonte, y hay cuatro pájaros por allá decidiendo, no me cojan de tontejo, da trabajo, pero no me vengan a cogerle, y el otro, que dice cualquier barbaridad, y hace cualquier cosa, y agitó a una gente, para que fueran al Capitolio Federal, después de perder una elección, porque él, que la habían robado, que llamaba a gente, para decirle que revirtiera la opinión, y su propio vicepresidente, le dijo, no señor, por ahí no es, su propio vicepresidente, que por poco lo lincha, en el Capitolio Federal, y que tiene una convicción, de delito, pues esos son los candidatos, mira que cosa tremenda, y me importa un pepino, el demócrata y el republicano, que se moleste conmigo, esa es mi opinión, después de todo, yo no voto allá, yo soy un pobre colonizado, que vive aquí en el territorio, yo no valgo ni para por, ni para banca, espero que ustedes valgan algo allá, ¿verdad? Aquí no, la Junta de Supervisión Fiscal, dice que no valemos nada, que no valemos nada, la Junta de Supervisión Fiscal, el propio presidente Biden, acaba de nombrar unos pájaros ahí, porque el presidente que estaba de la Junta, se va, y nombraron a otro, que viene ahí, a ser nombrado, por el presidente Biden, los nuevos miembros de la Junta, un tal Luis Uviñas, puertorriqueño, de allá de New York, una persona, digo el currículo que habla ahí, dice que es extraordinario, puede ser el extraordinario del mundo, pero viene a mandarnos por encima del gobierno de Puerto Rico, le dieron un ultimátum al gobierno de Puerto Rico, para que mañana viernes tenga el presupuesto, si no ellos imponen el de ellos, y se acabó, les importa un pepino por quien ustedes votaron, mire, usted puede ser popular, PNP, independentista, victorioso, dignidoso, hermanito de Santurcio, los marcianos, y ellos deciden lo que se aprueban, y si no les gusta una ley, la declaran nula, y todos esos pájaros que tenemos en la legislatura, y el gobernador, y la comisionada, para ellos no valen nada, hacen lo que ellos les da la gana, ay, los que elijan en noviembre, da igual, y los que salgan en noviembre, da igual, la junta dice que rayos pasa, imponen su presupuesto, y va a imponer un aumento, en la tarifa de la luz, y podemos si lucha sin lucha no, con el machete nos la darán, vamos a ver cuántos revolucionarios, se tiran a la calle, a sacar la junta, si porque protestan en lo local, pero no se meten para allá a protestar a la junta, y a formar un revolú, y a romper cristales y cosas, ¿sabes por qué? porque la cárcel no es la de Bayamón, es la de Atlanta, es por allá en Luisiana, en una cárcel lejana, de que hablan inglés, y los presos que están allí, hablan inglés, y a rayos, y estos pájaros, ¿dónde son? sí, sí, complicado, ¿verdad? si vamos a meterle bombas, y a sacar a esos gringos de aquí, a esos yanquis, le metemos cuatro bombas para atrás, y bueno nosotros tenemos bombas que se acabó, seguro, sencillito, o logramos la igualdad, o seguimos en esta ñoñería, y todavía aquí hay una gente, en el liderato del Partido Popular, que dice, estamos tremendo, estamos tremendo, bueno yo escuchar ahora, ex líderes del Partido Popular, porque esto es interesantísimo, mientras es candidato al Partido Popular, esto no es una colonia, tan pronto dejan de ser candidato, porque no corrieron o fueron derrotados, entonces hablan de la colonia, con una tranquilidad pasmosa, búsquenlo, mírenlo, mientras salen electos en el ELA, y defendiendo al Partido Popular, Puerto Rico no es una colonia, no, no lo es, no, 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 y vamos a mejorar, y vamos a mirar el momento en que se mejore, y esto es mejorable, y toda la mejoría, a la menor provocación, que se derrotaron o no corrieron, Puerto Rico es una colonia, ah, y muchos se montan un avión, y se van a vivir fuera de Puerto Rico, aquí sí, allá en Orlando, bien chávez, a comer lechón americano, eh, a comerse una cosita allá, y, lo le, mira, me acuerdo, chero, esos lechones son rubios, y hablan inglés, y esos lechones hablan inglés, y se largan para allá, y con la familia por allá, pero aquí en el gueto, en el gueto boricua, y puertorriqueños allá en New York, diciendo lo que tenemos que hacer nosotros aquí, mire, bregue usted con New York, que nosotros bregamos aquí, y en el tapón nuestro de cada día, sí, fastidiados aquí, y la junta decidir por nosotros, allá escogen presidente y toda la cosa, bueno, pero muchos entienden que eso es lo que, lo que debe haber, simulacro electoral, quieren las comisionados de todos los partidos, que bueno, que se pusieron de acuerdo en algo, un simulacro electoral, para ver cómo funcionan las cositas, de cara a la elección general, y Vanessa Santo Domingo, la comisionada del PNP, anuncia que el próximo domingo, es efectiva su renuncia, obviamente, sale Pierluisi de la presidencia, ella es una persona de confianza del gobernador, y Jennifer González, tiene el derecho, y tiene que ser así, ella nombra a su persona, ¿a quién anunció ya que va a nombrar? a mi querido hermano, Aníbal Vega Borges, Aníbal ya dirigió eso, en el 2016, conoce perfectamente, es abogado, sabe perfectamente, el proceso electoral, y yo sé que el PNP, va a estar en muy buenas manos, con Aníbal Vega Borges, como comisionado electoral, del PNP, así que, ese es el proceso sucesoral, normal, democrático, ese fue el proceso, que determinó el pueblo, y hay que respetarlo, se respeta cuando se gana, y se respeta cuando se pierde, yo puedo tener mi opinión, mi opinión no vale nada, la opinión que vale, es la del pueblo de Puerto Rico, particularmente los estadistas, que fueron los que votaron en esa primaria, mire José Cheíto Hernández, representante por el precinto 3, San Juan debe estar aquí ya mismo, viene para acá a hablarme de las cositas, mire, y a las 7 y media, Gabriel Rodríguez Aguiló, viene desde Ciales, vamos a ver si trae una batata, un llame de allá, a ver qué trae, Ciales, precioso pueblo allá, bien chévere, mire, discutiendo los asuntitos, con Leito Díaz, por eso es que usted sintoniza estas cositas, con el monito, ¿te ves la paja? Dile ahí, dile ahí alguito, ah, que esto viene caliente, está la cosa bien chévere, oye, tú amaneciste hoy al hebrestado, dale prestadito al monito, seguro que sí, mire, hay que amanecer al hebrestado, contento, feliz, estamos vivos, estamos vivos, hay que dar gracias, seguro que sí, bien chévere, no todos los días se amanece vivo, o no todos los días, todo el mundo amanece vivo, ¿verdad? Hay gente que se va despidiendo, mire, disfrute la vida como corresponde, que ya mañana es viernes, mañana es viernes, y ese debate va a estar por la maceta, bien chévere, mire, está Néstor Alonso, el ex legislador, pidiendo que le rebajen la sentencia, el juez federal le dijo, no mijo, a cumplir lo que corresponde, qué tragedia, ¿verdad? Metiendo la manito donde no es, pues, así son las cositas, ¿quién lo manda? Mire, usted no se puede ir, siga ahí en sintonía con Leito Díaz, el monito, llévatela, chero, en todos lados, en todos lados, y aquí conmigo, representante del precinto 3, mire, yo fui representante de ese distrito, ¿sabes? Mire, José Cheíto Hernández, saludos, Cheíto, ¿cómo estás? Saludos, Leo, todos los radioescuchos, todos los televidentes aquí en Nación Z. ¿Todo en orden? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, ¿cuánto tiempo ya usted lleva en la legislatura? Empecé hace año y medio y siete meses. Ya, raro, y siete meses. Hay una cantidad de legisladores nuevos, ¿verdad? Tanto en Cámara como en Senado de sustituciones, que hubo por distintos cambios. En el caso tuyo, Cheíto, fue porque el representante entonces, Juan Oscar Morales, pasó al Senado, y entonces tú pasaste a sustituirlo. Fue el resto de vacantes que dejó Henry Newman, que se fue a Estados Unidos con su hijo allá, que está... Que le va muy bien. Le va muy bien, teniendo éxito en Estados Unidos en el baloncesto, lo hemos visto en videos y en la universidad, así que le va muy bien, y allá está Henry con su hijo, y gracias a Dios, ¿verdad? Y al apoyo del pueblo, pues me convertí en representante. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál ha sido la experiencia como legislador? Yo sé que ya tú conocías la legislatura, pero no es lo mismo, ¿verdad? Como asesor o ayudante que el legislador, y en particular, los últimos eventos que tuviste la oportunidad de ver, el último día de aprobación de medidas y todo lo que ocurrió, ¿cómo describirías tu experiencia? Bueno, agridulce, porque nosotros radicamos muy buenos proyectos, para el presidente de San Juan, algunos se aprobaron y otros no, por ejemplo, la zona libre de Ibu, no se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara. ¿Cuál zona libre de Ibu? Para que sepa, es una zona libre de Ibu para Río Piedra, la idea era que el casco urbano de Río Piedra no se pagara Ibu, cuando las personas fueran a consumir, no tuvieran que pagar Ibu, de esta manera íbamos a aumentar la cantidad de personas que iba a Río Piedra a consumir, este proyecto se aprobó en Cámara, la Junta del Contro Fiscal hizo algunas observaciones, se hicieron enmiendas al proyecto, así que... ¿La que no tenía objeción? No tenía objeción la Junta, y en el Senado no aprobaron, o sea, increíblemente, aquí la Junta se opone a todo, a este proyecto, que pareciera que la Junta se iba a poner, lo que hizo fueron tres observaciones, se hicieron tres enmiendas al proyecto, que la Junta pidió, y en el Senado no se aprobó. Se hicieron en la Cámara, o sea, que cuando salió de la Cámara, ya básicamente tenía el permiso de la Junta. No, cuando salió de la Cámara, se bajó por el descargue, en el Senado, fue que se hicieron las enmiendas, el Senado de Zaragoza, que fue el director de la Comisión de Hacienda, muy verdad, nos ayudó mucho, hizo las enmiendas, envió el proyecto para aprobación, y lamentablemente, se quedó estancado en el Senado, y no bajó la aprobación. O sea, que Zaragoza, atendió el proyecto, lo vio con buenos ojos, al punto que lo tramitó, lo envió al proceso, pero se quedó estancado. Se quedó estancado, le fue el presidente, el último de sesión, hicieron un compromiso, en que íbamos a dejar el proyecto, y no lo hicieron. La realidad es que ese proyecto, era de mucha ayuda, para nuestra gente de Río Piedra, pero, así como ese no se aprobó, también se aprobaron proyectos muy buenos, también para Río Piedra, por ejemplo, este que va a comenzar en julio, que le da un incentivo, para que la gente que no lo está viendo, hasta 10 mil dólares, para que abra su negocio en Río Piedra. Este proyecto... ¿Cómo es eso? Yo quiero montar un negocio en Río Piedra. Yo quiero montar un negocio en Río Piedra, va al DIDEC, que es quien maneja, ¿verdad? Estos fondos, ¿a dónde? del Departamento de Desarrollo Económico. Ok, ya. Y solicita la ayuda, de la capital semilla para Río Piedra. Se le brinda hasta 10 mil dólares, a la ciudadanía, para que pueda abrir, su primer negocio en Río Piedra. Así que esto lo que va a hacer, es que vamos... ¿Eso se aprobó? Claro, se se aprobó. ¿Y hay gente que haya tramitado? Pues todavía no, y hay gente preguntando, porque comienza en julio. Oh, ya. Comienza en julio, hoy precisamente tenemos la reunión. Correcto, hoy precisamente tenemos la reunión para sacar, ¿verdad?, ya la información completa a la gente y que la gente pueda acceder, así que pendiente a las redes sociales del Departamento de Desarrollo Económico. A particularmente, a esos empresarios jóvenes, a esa gente que quiere montar negocios, que he visto jóvenes ya entrando a Río Piedra a establecer negocios. Y eso ya, el lunes comienza. El lunes comienza. O sea, que todos los que nos estén viendo y escuchando hablen de este proyecto, ya es ley, donde se puede buscar hasta 10 mil dólares. No quiere decir que le van a dar los 10 mil, hasta 10 mil dólares para iniciar un negocio en Río Piedra. Por ejemplo, ¿quieres abrir una panadería? Ajá. Tienes que comprar una estufa de la grande, ahí tienes el dinero. Ok. Te vamos a ayudar para que compres tu estufita y arranque y no te hagas que invertir en eso. Ya, ya. En equipo. Así que esa es la idea de este proyecto, ¿verdad?, que lo que viene es ayudar a Río Piedra. Hay representantes, pero usted, eso está bueno, usted logró la pro... Usted logró pasarse el proyecto por ese aro de fuego. Sí, Sacho, gracias a Dios, ¿verdad?, fue difícil. Hubo mucha pelea. La Junta también hizo observaciones, gracias a Dios, ¿verdad?, se aprobaron y esto se aprobó, quiero ser honesto con esto, Leo, con fondos legislativos, asignaciones de senador de Juan Oscar Morales, de la senadora Anitta Zamora, de este servidor y la otra mitad la pone el gobierno de Puerto Rico y quiero agradecerle al gobernador por ayudarme con ese proyecto. Qué bien, qué bien, me alegro mucho que en tan pocos meses haya productividad, no de proyectos esotéricos que no conducen a nada porque me di cuenta que había muchos proyectos a última hora de nombrar calles y avenidas y poner nombres, no que eso no sea importante, pero hay cosas dramáticamente más importantes, ¿verdad?, y usted logró cosas que ayudan directamente al ciudadano. Esa es la idea, para eso llegamos aquí, Leo. Me dijo que era agridulce, ¿qué fue lo agrio? Pues eso, que muchos proyectos que, ¿verdad?, que trabajamos para la ciudadanía no se aprobaron, importante, como el de la zona libre de Ibu y otras cosas que, ¿verdad?, siempre es importante ponerle nombre a una calle, pero no es más importante que ayuda a la ciudadanía. ¿Cómo es el, porque yo nunca he estado en una legislatura con tantos partidos políticos donde no haya mayoría parlamentaria de nadie, eso es único, nunca había habido cinco partidos políticos en la Asamblea Legislativa y que ninguna colectividad tuviera la mayoría absoluta para aprobar legislación. El Partido Popular tiene dos y necesita catorce y en la Cámara necesita veintiséis y tiene veinticinco. Luis Raúl se fue por las malangas. ¿Cuál ha sido la experiencia? Para buscar esos votos que hacen falta para aprobar medidas. Obviamente es más complicado porque hay pluralidad, así que evidentemente tienes que ayudar a entrar a todos los partidos, pero tengo que decirte algo, todos mis proyectos se aprobaron por unanimidad, todos. ¿En la Cámara? ¿En la Cámara de esos que se aprobaron? Todos mis proyectos, se aprobaron diez proyectos míos en la Cámara en el poco tiempo que estuve, que estoy y que voy a ir a seguir con el favor de Dios y todos se aprobaron por unanimidad. Excelente, excelente. En términos políticos, pasó la primaria del Partido Nuevo Progresista, usted apoyaba al gobernador Pedro Pérez. Luis, ¿hay unidad o siguen los botellazos? Hay unidad. A nosotros, verdad, nos han recibido muy bien. Este viernes tenemos una actividad en el Pedrín Sorrilla de agradecimiento a todos los funcionarios del colegio. ¿Eso mañana? Mañana. La próxima gobernadora Jennifer Cosa les va a estar en la actividad. Ok. Así que nada, sí, estamos fomentando la unidad porque al final del camino el PNP tiene que ganar las próximas elecciones. ¿Eso son los funcionarios del colegio? ¿Y usted en su distrito, la gente, ¿qué le dice? ¿Los que votaron por el gobernador están molestos, están enchismados o van para encima? Pues siempre hay gente que está molesto pero obviamente lo hemos ido visitando y la gente está ya uniéndose. A diferencia del Partido Popular que yo sé que tienen una guerra allí que no se dieron un cantazo durante la campaña. ¿Se besaban? ¿Se dan besitos? Se abrazaban, se tiraban fotos juntos pero ahora están allá en una guerra acá no es el PNP y gracias a Dios, ¿verdad? La gente está tranquila y vamos todos unidos a las elecciones. O sea que no tiene preocupación en cuanto a unidad se refiere. Ninguna preocupación, Leo. Ninguna. Tantemprano como a dos semanas, dos semanas hemos ido visitando a la gente que estaba un poco molesta. Y era normal, esto es un proceso primarista. ¿Qué hija? ¿Él no es mal? ¿Él no es mal? Y nada, lo hemos ido visitando. Es perro muerto, es medio perro muerto a mí. Olvídate ahora que se fastidia o si yo perdí que se fastidia. Pero nos damos un abrazo y seguimos unidos porque lo importante es que ganen las próximas elecciones. Que no dejen que la izquierda se monte como quieren hacerlo. Es importante ganar las próximas elecciones así que tenemos que ir unidos a las elecciones. Esa experiencia del último día de aprobación de medidas donde se plantea por la delegación del PNP que la votación fue por encima de la hora requerida de ley. ¿Dónde está eso? Pues mira, todo lo que pasó allí fue constitucional. La votación comenzó a las 12 y 20 de la madrugada. Y tú muy bien sabes que tiene que comenzar a las 12, correcto. Así que todos los proyectos que estaban allí, aquello fue un regulo. El presidente trató de abrir la elección a las 11 y 58 pero no había abierto la elección. Obviamente lo ves en los videos donde todavía las computadoras nuestras no podíamos acceder a votar y no fue hasta 28 minutos después que comenzó la votación. Así que todo lo que pasó allí fue inconstitucional y me da pena que hayamos terminado así. Eso da, verdad, muestra de lo que ha pasado en esta Asamblea Legislativa durante estos cuatro años que lo que ha habido es una desorganización completa y que no se ha aprobado proyectos importantes que sí estaban ahí y que no se pudieron aprobar. Me llama la atención porque eso de computadoras en el hemiciclo cuando yo estaba no había ninguna computadora allí eso era lo pelado. Aquel gritaba y yo le decía y toda la cosa. Ahora ustedes esperan por un sistema que suba y poder votar. Claro, hay un sistema en las computadoras donde tú comienzas la votación pero para abrir la votación tiene que abrir ahí la computadora. Eso es lo que dice el reglamento. Y no fue así. También lo podía haber hecho viva voz. Si no podía tener la computadora pudo haber declarado una votación viva voz y abrir la votación y que todo el mundo votara como en los tiempos tuyos. Viva voz. Y tampoco lo hizo. Y quiere decir que las medidas que se aprobaron de esa manera no son válidas. No son válidas. Y entonces el gobernador podría vetarlas en su día por entender que se fracturó la legalidad. Incluso entiendo 26 representantes. Ah, tampoco. Habían 25 solamente. Porque ninguna de las minorías votó. Porque evidentemente toda la minoría Proyecto de Unidad Vistoria Ciudadana y el PNP cuando estábamos allí nos dimos cuenta todos que eran constitucionales en el Partido Popular. Y ellos obviamente no tienen la cantidad de votos completas. Si tenía 25 quiere decir que Luis Raúl tampoco. 24, discúlpame porque Luis Raúl tampoco estaba. O sea que no tuvieron nada de eso se aprobó. Ninguno se aprobó. O sea que discutir si estaban fuera o no de hora es inoficioso porque ni siquiera los votos tuvieron. Ni siquiera los votos tuvieron pero hay que discutirlo porque la gente tiene que saber por qué no se aprobaron los proyectos. Exacto. Otra cosa los proyectos que se quedaron brincando de Cámara y Senado porque tengo entendido que hubo representantes como Jesús Manuel y el portavoz tengo entendido Vuestro Ferrer fueron al Senado a procurar que se aprobaran unas medidas de la Cámara y como que alguien traicionó a alguien. ¿Eso fue así? Hubo peleas toda esa noche del Partido Popular hubo los Power Wars lo llamo yo. Así que hubo peleas pero hubo muchas medidas que se quedaron en tránsito que le quitaron la vigencia para esperar hasta este domingo viene el sábado y domingo que hay sesión para aprobación así que todavía esas medidas que están en tránsito que se quitaron la vigencia para extenderlas a comités de conferencias para explicarle a la gente ahora va a un comité donde esas medidas que se quedaron en tránsito que se aprobaron en ambos cuerpos y le quitaron la fecha de vigencia pues ahora tenemos hasta el domingo para aprobarla. Mire representante yo le voy a decir una cosa y le habla un viejito siempre es el mismo bollete lamentablemente PNP o el Partido Popular se quedan un montón de medidas la esperan aprobar en último momento sin estudio y por descargue empiezan las peleas de la Cámara con el del Senado y este tiene la culpa y aquel tiene lo otro yo espero que si el PNP llega a la mayoría en Cámara y Senado de una vez y por todas elimine esta cosa yo no creo que hasta que no haya una enmienda constitucional que diga no se puede bajar por descargue de tal día en adelante para evitar esta locura de última hora la mayoría que esté haciéndole jugadas a los de minoría ese no debe ser el proceso y yo sé que cuando se está en minoría se critica pero después cuando se llega allá arriba como que se olvida de la gusanga y sé que tenemos poco tiempo pero te voy a decir algo es importantísimo tenemos mucho tiempo para aprobar medidas seguro hay tiempo para verla y esperamos a la última semana para aprobarla eso no puede ser así tenemos que ir a una pausa y luego de José Cheito Hernández Concepción de Río Piedra a Puerto Rico de Río Piedra a Puerto Rico para todo el precinto 3 de San Juan para todo el precinto 3 ha cambiado un tanto con las redistribuciones que han habido desde que yo era legislador cuando yo era legislador comenzaba por allá en Atorrey ya esa zona ya esa zona en el precinto 2 exactamente y ya ustedes entran hasta Cupey pero llegamos a Cupey hasta Bresas de Cupey exacto el camino de los Pizarros toda esa área allá arriba se ha ido extendiendo hacia Cupey desde allá arriba muy bien Cheito en términos del distrito representativo tienes una gran cantidad de población que vive en residenciales públicos en parcelas urbanizaciones condominios cuán fácil o difícil se te ha hecho particularmente con esa nueva redistribución llegar a las comunidades para obviamente conocer las situaciones y los problemas que hay allí el precinto es variado 19 residenciales públicos tenemos 21 ahora tenemos 19 19 residenciales públicos 100 condominios 26 urbanizaciones 17 barrios de eso se compone el precinto 3 de San Juan es una gran extensión comienza en Country Club después del puente obviamente número de calles es Carolina nombre de calles es San Juan llega hasta el camino de los pizarros como dicen de Brises de Cupey Río Piedra y Venus Garden o la luz antes de Escorial hasta ahí llega para que la gente lo entienda el componente del distrito la gente que son legisladores por distrito en zonas rurales o de campo se queja muchísimo por las distancias y yo les digo porque tú no sabes lo que es estar en un lugar compacto de tu distrito pero no poder accesar a las personas porque viven en condominios no hay manera de llegar allá arriba la única manera es a través de los medios de comunicación radio, televisión prensa escrita y digital ahora nosotros hemos hecho una campaña a los condominios y me explico estamos asignándoles fondos legislativos para las ayudas cuando pasó la camarilla los condominios fueron los menos que se atendieron porque son privados obviamente el gobierno llega primero a las áreas a las organizaciones a los barrios residenciales y se tardaron en llegar a los condominios eso fue una realidad ahora nosotros estamos tratando de ayudar a los condominios como por ejemplo vamos a un condominio y tiene situaciones con su ascensor tiene situaciones con su generador para que las áreas comunes por lo menos las áreas comunes estén encendidas en caso de una emergencia por eso estamos asignando fondos legislativos para ayudar a los condominios en ese esfuerzo y de esa manera estamos entrando a los condominios porque reconocemos que fueron los más afectados o de los más afectados durante la Calmaría por un ejemplo llegan a un piso 18 sin ascensor sin ascensor tienes que caminar tienes que caminar subirle esa escalera y ahí vive mucha gente de la tercera edad yo diría que el 60 más del 50% de la gente que vive en el condominio son personas de la tercera edad así que estamos ayudando a los condominios en ese esfuerzo y también en las organizaciones y en otros lugares porque yo creo que hay que tratarlo a todos por igual vi que el departamento de educación ha hecho un gran esfuerzo en comprar generadores para las escuelas que a su vez sirven de refugio ¿cómo se ha atendido eso en el distrito? le hemos solicitado la semana que viene a la secretaria una reunión para ver en dónde específicamente en el distrito van a llegar esos generadores reconozco que ya me comentaron que más del 80% de las escuelas del precinto van a tener generadores que son refugios durante el huracán así que huracanes que vengan esperamos que no pero si la idea es que estos refugios tengan generadores para que cuando nuestra gente hace esos refugios puedan ser atendidos y la semana que viene tenemos esa reunión las estaciones de bombas particularmente en el área sur de la ciudad pues si se va la luz se fastidia la cosa porque no hay electricidad el alcalde Miguel Romero tengo entendido que compró generadores para suplirle energía eléctrica en las estaciones de acueductos en el distrito 3 tenemos el de San Martín el de Monte Carlos que suple Monte Carlos pero en este montatillo y el de Venezuela así que él compró esos generadores porque esto era un problema gigantesco de mucho tiempo donde cuando se lleva la luz estas comunidades en el distrito 3 teníamos un montón desde Monte Carlos en Venezuela o en Consejo Río Piedra San Martín y todos esos condominios que están ahí portales de San Juan Lavistas todas esas comunidades que están cercanas ahí yo le hago una pregunta a usted y usted me dispara por ahí claro conocemos el distrito esa es la idea ¿verdad? conocer el distrito y conocer a nuestra gente hay gente por distrito que yo le hago una pregunta y empiezan a tartamudear ahí y uno dice ¿pero vivirá allí o vivirá en otro lugar de Puerto Rico? no, no, el único candidato del precinto 3 que vive en el precinto 3 soy yo así que por eso ¿cómo es eso? ¿puro? porque hay una candidata que vive en el precinto 1 el otro vive en otro distrito de San Juan ¿cómo es? señor o sea que los candidatos que lo retan a usted de los demás partidos ni viven en el distrito no viven en el distrito el único que vive en el distrito debo hacer la salvedad que la ley lo permite pero a mí me parece una barbaridad que quien me va a representar no vive en mi distrito y no vota ni por él mismo correcto así que el único yo soy representante voy a seguir diciéndolo pero el único candidato que vive en el precinto 3 soy yo así que obviamente yo sí que conozco la necesidad y por eso te menciono todas estas comunidades que volviendo al tema el alcalde Miguel Romero lo atendió con esos generadores así que ahora gracias a Dios cuando se va la luz pues tenemos esos generadores para que nuestra gente pueda tener seguido ¿cuánto por ciento de las carreteras municipales ya se han afaltado 70% el 70% sí y ahora estamos en la cuarta en la calle Mirlo estábamos ayer estamos comenzando Villa Andalucía estamos en la calle Alora que comenzamos también esta semana en la calle Alora en Villa Andalucía y luego nos vamos a ver las ropiedras así que evidentemente la alcalde ha hecho un gran trabajo en esto de carretera ningún alcalde había hecho una inversión multimillonaria como es en carretera ninguno de ningún partido esa es la verdad esa es la realidad y tengo que decirle que nos atiende cada vez que nosotros tengamos una petición de comunidades que están las carreteras están en muy mal estado él verdad no está escrito en piedra él modifica su plan para atenderla así que verdad que los ciudadanos que todavía no hemos llegado con el asfalto vamos a llegar vamos a llegar estamos en Contricola en Villa Andalucía nos vamos a seguir moviendo por todo equipo electoral preparándose para el 5 de noviembre sí señor ya estamos ready estamos reclutando a los funcionarios de colegio ya vamos a comenzar ya en el mito con recoger el voto adelantado que al final del camino es lo más importante que nuestra gente que nosotros podamos tener nuestra gente las comunidades trabajando esta situación de verdad de electoral y estamos ya reclutando y trabajando camino en las elecciones mire representante el monito aquí está el monito aquí está el monito dile algo dile algo cheito te felicita por el trabajo dice que ahora es una línea dice ese monito ah que él conoce gente allá en el tren que le dice que está entregado que está por todos lados eso dice el monito especialmente en los piedras exactamente a ese monito lo conoce mucho el capetillo bueno lo sé lo sé estoy claro donde quiera que yo voy yo sé que tú no lo entiendes para entender un mono hace falta otro por eso es que yo estoy en este programa pero donde quiera que me paro la gente no me pregunta por mí tú sabes que cuando venga uno cómo tú estás no me preocupes no está el monito cómo está el monito y lo conocen mucho el capetillo así que no sé qué hacía por allá capetillo de río piedra mi hermano todas las cosas buenas por allá amén cheito en términos de lo que era el corral de las guaguas de la ama que eso lleva allí abandonado muchísimo pues no está abandonado ya qué pasó el alcalde Miguel Romero está haciendo una inversión en los corrales de la ama de río piedra que hay dos trabajando con una inversión de más de 6 millones de dólares donde está remodelando lo pasa por allí para que tú lo veas ah no sabía eso está remodelando pero qué va a hacer allí pues no lo sé parece que es un todavía no me lo ha dicho una sorpresa todavía no me lo ha dicho pero si está remodelando le va a hacer ya en mito de la ciudad ah pues viene noticias sobre eso eso es así pendiente el restaurante el obrero allí que es un restaurante icónico comí a hiela allí ah de verdad así que no se come sabroso pero el anuncio por ir para abajo porque esto es un lugar icónico histórico de la zona de río piedra los que nos criamos allí en sabanayana en capetillo en toda esa zona y el corral de la guagua que lo conocimos por tantos y tantos años pero se está remodelando y está quedando muy bonito está quedando muy bonito ah que bueno que bueno pues no sabía es una sorpresa que viene al carle sí señor ya usted viene ya mi mito nos informará que nos iba a ir allí mira para allá no tenía idea hace tiempito que no paso por allí por la muñoz ribera cerca de pero ya se nota lo que está abajo puedes pasar ahora mismo ayer estaban pintando ayer estuve por el río piedra estábamos en capetillo porque estábamos capetillo abajo nos reunimos capetillo arriba nos reunimos para informarle que muy pronto vamos a estar ahí ¿verdad? trabajando en las carreteras ya vi que hay desarrollo de vivienda cerca de la Ponce de León allí donde estaba el paseo de Diego correcto 92 apartamentos nuevos 92 92 apartamentos nuevos con fondo CDBG un proyecto espectacular muy bonito que está allí justamente ¿verdad? eso le da vida vivienda y ya está casi completo ya está casi 80 quedan 4 apartamentos la alcaldesa Carmen Yulín cogió de tontejo a medio mundo en las elecciones del 16 pintando lo que era el colegio allí y dejó la capilla todo todo y por dentro está todavía destruido estaba ese colegio la milagrosa la milagrosa la milagrosa que verdad que lo tiene Fidel Comiso ahora ellos van a hacer están trabajando con un proyecto ¿verdad? vamos a ver qué pasa esa capilla es preciosa esa capilla es de las más preciosas de ellos yo diría que en el mundo es pre precioso yo sé que muchos no han ido por allá pero esa zona se devastó una vez hubo la explosión de Río Piedra y todo aquello pues nunca volvió a ser igual y sé que el alcalde está haciendo grandes esfuerzos ahora le corresponde a usted también meterle caña a esa cosa por eso estábamos ahí by the way estábamos ahí en Río Piedra trabajando buenos proyectos que tampoco voy a hablar voy a hablar le corresponde al alcalde en su momento anunciarlo pero que vienen para Río Piedra este ya se ha hablado 55 millones para el costo de Río Piedra ¿para qué? carretera encintado alumbrado y viene una cosa espectacular que el alcalde va a anunciar ya en su segunda fase específicamente lo que va a hacer viene el carril de bicicleta para todo Río Piedra o sea viene algo muy bien muy bonito que ya nos presentaron y que el alcalde ha ido anunciando poco a poco pero esa inversión se va a comenzar ahora en septiembre y creo que si la gente de Río Piedra esté muy pendiente por el que va a regresar después de esa Río Piedra yo te lo aseguro confiado en que revalida confiado siempre corriendo asustado como nos enseñó Carlos Romero eso es así pero confiado ese señal de Carlos Romero la tiene gente de otros partidos también dice que asustado el trabajo Leo el trabajo habla por ti lo que hablen por ahí lo que digan no es importante es el trabajo es que la gente reconozca quién es el que está en las comunidades quién es el que trabaja por su gente y ese soy yo y la gente lo sabe Chiquito te voy a estar invitando de tiempo en tiempo para que nos mantengas al tanto de lo que está ocurriendo en el distrito en la capital y sobre todo en la legislatura yo estoy convencido de que esta cuestión del gobierno compartido no funciona eso es una poquería que no se aprueba nada ya hemos visto lo que tú has descrito aquí hoy el periódico El Nuevo Día tiene un artículo gigantesco donde dice que es de las legislaturas más improductivas de la historia a ese nivel hemos llegado este cuatrienio donde teóricamente estaban representados todos los partidos y parece una cosa teórica bonita pero en la práctica no funciona sencillamente no funciona no funciona se detienen unos a otros y es una pelea todos los días inconsecuente para el ciudadano de a pie que elige gente para que les resuelva sus cosas por eso es que va a votar una sola cruz de Baja La Palma esta próxima a rayos ahí zumbó ahí zumbó así es ahí zumbó para que tengamos una mayoría que represente al pueblo de Puerto Rico esa es la idea Cheito y entonces sigue por ahí para abajo en campaña sigo por ahí para abajo en campaña hoy estamos en Villa Andalucía obviamente trabajando lo de las carreteras y vamos a estar en todas las comunidades del precinto 3 como lo han estado hasta este momento seguimos trabajando oiga pues entonces cuando Juan Oscar se fue de ese distrito dejó un campeón allí claro estamos haciendo haciendo las cosas bien mire no se puede ir a las 7 venimos con el análisis del monito mire viene Bravo viene a quemar ese cañaveral como corresponde ya ustedes nosotros estamos en todos lados estamos en todos lados en otros planetas en otras galaxias nosotros estamos donde quiera mire bien chévere mira Víctor Morales nuestro querido amigo acá en la producción y todas las cosas Víctor cumpleaños hoy ya condenado mira Dios te bendiga y te guarde mucha salud muchas cosas él viene aquí a las 5 de la mañana está tempranito aquí mire se le apuntó y es que cumpleaños papá muchas felicidades contento que estés ahí y un amigo un amigo que he ganado desde que estamos con Telemundo él se incorporó a los trabajos y es nuestro hermano es nuestro hermano es un tipazo ¿sabes? es un tipazo es bueno y más bueno y más mire aquí como siempre calentando los motores porque a las 7 viene el análisis del monito ¿verdad? y él viene viene virado viene virado ¿cómo es papá? dale, dale, dale tú me anticipaste algo esta mañana ah, la legislatura bueno y productiva eso ah, tú concurres con el periódico yo también yo también así fue que lo vi ah, pues vamos a hablarle eso también sí, sí, sí claro claro, claro ahora yo se lo explico papá mire, el monito me dice porque cuando lo fui a buscar esta mañana tempranito me dijo Leo ¿tuviste el artículo del periódico el nuevo día? yo dije ¿cuál? porque hay varios ahí me dice sobre la legislatura de Puerto Rico y le dije mire algo pero no lo he leído con detenimiento ahora cuando lleguemos al estudio lo leo y me dice pues ya yo lo leí este monito sabe en cantidad el tipo lee y se prepara y toda la cosa ya había leído el periódico cuando yo lo busqué y entonces empezó a relatarme su opinión sobre el artículo después yo lo leí y le dije muchacho yo concurro contigo totalmente de acuerdo mire hoy el periódico el nuevo día publica las opiniones de distintas personas que ellos consultan sobre el tema de cuán productiva ha sido esta asamblea legislativa la que juró el 2 de enero del 2021 y que concluye el 31 de diciembre de este año esa asamblea legislativa tiene unas características únicas nunca antes dadas en el proceso político puertorriqueño desde que elegimos pájaros y pájaras que vayan allá a representarnos hay 5 partidos políticos allí el PNP Partido Popular Partido Independentista Victoria Ciudadana y Dignidad hay un legislador independiente incluso en el Senado ningún partido político tiene mayoría absoluta o sea que el Partido Popular si quisiera aprobar algo en el Senado no lo pueden aprobar solo porque tienen solo 12 votos y necesitan 14 para poder aprobar lo que sea en la Cámara tenían 26 legisladores el Partido Popular que son los que se necesitan mínimo para aprobar legislación pero en el camino hubo un desertor un traidor un bandido que estuvo chupando de la teta del Partido Popular por muchísimos años pero cuando vio que se iba a fastidiar en el precinto 2 porque la redistribución electoral le había sacado los mitas y por poco pierden esta dijo me voy independiente Luis Raúl Torres ese traicionó a su partido así son estos bandidos chupan y chupan y chupan déjenme el lambal déjenme el lambal mientras los dejen el lambal tan pronto le quitan el lambío salen embalados y dicen el partido no sirve y que se oye que carajo y así son y los IPNP también busqué a Carlos Díaz aquel buscón que era del PNP y los populares lo cogieron de tontejo lo usaron con la cosa de corrección pero después le dieron una pata por los asuntos y lo votaron de allí que ocurre con esta asamblea legislativa dicen analistas estadistas y populares busque el periódico no es alguien estadista nada más no analistas estadistas y estadolibristas plantean que esta es la asamblea legislativa más inconsecuente que ha habido en la historia de Puerto Rico y yo concurro con eso yo nunca había visto tanta incapacidad tanta prepotencia tanta inefectividad tanta improvisación y tanta falta de productividad como esta legislatura ni siquiera los legisladores del Partido Popular se podían poner de acuerdo en aquella reforma electoral la recuerdan o se olvidaron el Senado tenía unos entendidos con el PNP ah porque para pasar legislación hay que pasar por el gobernador también que es de otro partido estamos hablando de gobiernos compartidos que no solamente que hay de un partido en el Ejecutivo en Fortaleza y en la legislatura es que al interior de los propios partidos eran compartidos los gobiernos una barbaridad las peleas de José Luis Dalmau y Tatito históricas todo el cuatrero una chismería y una pelea y Tatito quien era más fuerte acabaron los dos fastidiados porque Tatito de querer ser el primer año se mencionaba que podía ser gobernador y comisionado o ustedes se olvidaron de igual manera se decía que José Luis Dalmau iba a ser el candidato a la Nación y por poco le quitar la presidencia a un golpe de Estado Tatito acabó fuera de la política se va a trabajar qué sé yo no sé si el alcalde Dorado le dará algo por allí no sé en algo trabajará y José Luis Dalmau vuelve como legislador por acumulación si tendrá un puesto de jerarquía ya sea en minoría o en mayoría eso estará por verse porque ya tiene Javi respirándole detrás de la oreja Javi el de Villalba así las cosas no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en un proyecto de reforma electoral allá estaba Connie Varela con 20 disparates con los de minoría para quedar bien en un ejercicio personalista pues no aprobaron nada se quedó todo igual el único proyecto de importancia por poco lo cuelgan esos pájaros el proyecto que reestructuraba la deuda de Puerto Rico que afecta generaciones enteras que cortaba esa deuda enormemente montones de legisladores populares le votaron en contra eso que era el proyecto más importante se dedicaron a colgar funcionarios como Larry Sehammer que hasta Sila Calderón y Alejandro García Padilla le enviaron una carta ratito diciendo mira pájaro no hagas eso porque lo habían aprobado en el Senado todo en un ejercicio de prepotencia de gritería miren ahora los propios populares colgando sus legisladores populares en todo un ejercicio inconsecuente porque en la teoría en los libros yo recuerdo mis profesores de política porque que mucha cosa en la cabeza piensan alguna gente que dicen que son educadores o que dicen que ser intelectuales a mí me encanta escuchar a los intelectuales porque todos son bien brillantes y como yo soy tan bruto pues a mí me maravilla saber que hay gente bien brillante y bien inteligente porque a mí me hubiese gustado que papá Dios me hubiese dado inteligencia porque yo soy bastante bruto y entonces pues yo veo esos pájaros que le dan títulos y togas y un montón de cosas aquí y nos dicen en la universidad cómo funciona el mundo y cuando yo salgo a la calle el mundo es de otra manera porque el mundo no es del que sabe es del bravo y del buscón y del que empuja yo le digo a mis hijos a los tres ustedes pueden tener títulos universitarios pero si se ponen tontos les pasan por encima porque viene un bruto que es bravucón y empuja y se queda con el canto así es que esto no es solamente tener título el título no te abre ninguna puerta ninguna te la abre tener voluntad de luchar por cosas no es de otra manera entonces yo escuchaba en la universidad que me daban aquellos discursos ay porque en teoría la representación del pueblo ah de verdad pues vamos a ver cómo funciona cinco partidos políticos allí están los de dignidad quejándose de todo el mundo un solo votito y quejándose de todos todos son malos menos ellos ellos son dignos y van con la iglesia y papá diablo y olvídate de eso es tremendo no logran nada allí está Lisi Burgo en esa legislatura en esa cámara totalmente inconsecuente díganme qué ha hecho esa señora allí díganme con toda esa dignidad que la acompaña y la senadora Joan Rodríguez Bebe díganme aparte de gritar por ahí y decir que todos los demás son unos bandidos ¿qué ha probado allí? nada nada pero van con la dignidad por ahí para abajo de lo único que hablan es de sexo y de violaciones y de todas no hablan nada más son monotemáticos esa gente no habla de nada más como si el resto de la humanidad no existiese en los demás temas yo no escojo legisladores monotemáticos sí un solo tema un solo tema nada más existe y donde no hay controversia ellos lo crean para sustentar su posición victoria ciudadana esos eran los que no tenían ningún corrupto y ninguna cosa apareció en hogares que no miren no rendían ni los informes de las propiedades que tenía millonarias en un Macao y tiene el descaro y la desfachatez y que fue que se le olvidó y todavía dice que no se puede seguir construyendo cosas pero las que ella tiene millonarias en un Macao es así ese es el tipo de legislador que llegó allí Bernabé diciendo que hay que eliminarse el capitalismo ah de verdad y por qué no entregan la casa donde tú vives y vives debajo de un puente para demostrar que tú compartes todas tus cosas hasta las partes dime pues esa es la gran legislatura y los legisladores populares díganme que aportación importa usted recuerda algo allí están los PNP en minoría empujando cosas no logran tampoco nada ahí le fueron por encima del veto del gobernador porque era un proyecto bueno el gobernador lo había vetado antes mire y la verdad es la verdad si el gobernador hubiese ganado la primaria no le pasaban por encima del veto no me hablen gusanga los del PNP no me hablen gusanga que yo estoy viejo ya y yo estuve allí ah es verdad que le han pasado por encima de veto a otros gobernadores seguro que sí pero este seguro si ya está muerto está muerto no hables del muerto entiérralo porque después la cosa se pone malita el hedor sí pues le pasaron por encima también olvídese ahora es otra la que tiene el poder y hay que moverse para el que tiene el poder mire el poder es una cosa terrible la gente se mueve hacia el poder rápido todo el mundo ahí bien chévere como tiene que ser y allí está Jesús Manuel tratando de dirigir un partido político ustedes han escuchado a Jesús Manuel hablar después que pasó la primaria y él la ganó cómodamente por un chorrito gente que votó pero la ganó bien ¿verdad que no? ¿inspira a Jesús Manuel a seguirlo? contéste en eso de verdad a ustedes no yo yo puedo decir ustedes van a decir ah tú eres estadista pájaro no no a los populares díganme los entusiasma los mueve algo los estimula a dar las peleas grandes por la patria díganme ese muchacho parece que está low energy como las neveras que vean low energy y gasta poco y low energy no porque es respetuoso y toda la cosa yo no estoy hablando de las personas de Jesús Manuel yo lo respeto estoy hablando del político del político y Jennifer se lo gana porque Jennifer es histriónica se monta allí y monta el teatro y blablabla y parece que el mundo va a arrollar el mundo veremos a ver si sale gobernadora después del 2 de enero a ver si es verdad que arrolla el mundo a ver me encanta esto me encanta esta cosa cuando uno habla que sucede después a ver si al año están diciendo que hay que sacarla sí porque así es la cosa esta así es la cosa esta aquí no aquí que más es cañaveral a uno rapidito mire nada importante en esa legislatura yo no había visto algo más inconsecuente que esa legislatura y que muchas ñoñas les gusta hablar y hablan y hablan y ningún proyecto o sea como institución estoy hablando ah y usted le pregunta a Tito y dice que la democracia y las cosas grandes que él ha logrado ahí y logró tanta que le dieron un apel en Dorado no en la isla en Dorado en el pueblo de él donde él nació donde está su familia y digo su familia porque él hablaba de eso que soy de allí y toda mi gente y yo digo qué rayos bueno pues ni tu familia te quería liquidaste y allá está el presidente del senado diciendo ves que yo no tenía todos los votos y todas las cosas es un disparate en la práctica los gobiernos compartidos o lo tiene una colectividad o lo tiene otra y si no nos gusta pues a los cuatro años los votamos y los mandamos a Freire Espárrago pero esta cosa que tenemos aquí ahí no se aprueba nada ah entonces se diluye la responsabilidad ¿quién es el culpable? ¿quién es el culpable? todo el mundo viene todo el mundo agarra un machete distinto mire ahí mire mire en televisión en telemundo mire como yo estoy un samurái mire uno para aquí uno para allá ¿el culpable quién es? este ¿quién es el culpable? este otro nadie es culpable una responsabilidad comunitaria que al final no hay manera de focalizar en nadie entonces nadie es responsable esto es una locura aquí y para afuera el gobernador logró cosas por el temperamento que tiene porque si llega a tener un temperamento volado se hubiese también ido el cuatrienio con peleas entre Tatito y Dalmau que así empezaron ellos cucándolo a ver hasta dónde daba pero no hay manera de sacar a Pierluisi de balance él seguía muy respetuoso así fue que así fue que se logró pasar el proyecto para el acuerdo de la deuda porque si llega a tener Pedro Pierluisi el temperamento de Pedro Rosselló o Carlos Romero Barceló mire ahí no se aprobaba nada aquellos insultándolo y de fortaleza insultándolos a ellos o no recuerdan a Pedro Rosselló cuando dijo que Estor Luis yo no sé cuántos ustedes recuerdan esto Estor Luis Acevedo del candidato a la gobernación en el 96 acusó a Pedro Rosselló que había que lavarse las manos para bregar con él algo así y Estor Luis comete el error de ir al saludo protocolar y Pedro Rosselló que se las cantaba a quien fuera porque no te sabe cómo era Pedro o cómo es ahora estará peor porque ahora está más viejo ahora habrá perdido toda restricción mire llega Estor Luis a darle la mano y Pedro le dice siga por ahí al baño a lavarse las manos a usted mire delante de las cámaras y televisión Estor Luis a mí me dio hasta pena Estor Luis parecía un muchacho regañado se fue por allí a lavarse las manos por allí digo no se lavó las manos pero Pedro Rosselló delante de todo el mundo siga por ahí a lavarse las manos si llega a ser Pedro Pierluisi le da la mano lo saluda muy correctamente para no alterar pero Pedro no por eso les digo que si Pierluisi hubiese tenido el temperamento de Carlos Romero o Pedro Rosselló en este cuaternino no se hubiese aprobado nada todo en los tribunales toda controversia todo inusitado todo olvídese un desastre ¿qué es lo que queremos el cuaternino que viene? pregunto pregunto pues yo no sé nada ya les dije yo soy medio arabo ¿qué queremos para el cuaternino que viene? la misma inconsecuencia sí porque los que tienen los problemas son ustedes y yo ¿verdad? los que tenemos que buscar cómo reestructurar ese sistema eléctrico que está fastidiado no es hablando gusanga en la legislatura y culpando al otro sí porque el culpable siempre es otro nunca soy yo no he escuchado a ningún político que diga no el culpable soy yo siempre es otro que está alante o que está atrás o por el lado o por arriba o por abajo qué sé yo por donde esté la ubicación geográfica que tenga el punto de paralelo qué tipo de legislatura queremos qué tipo de gobierno queremos ya les dije si no funciona lo mandamos a freír espárragos al que sea o a los que sean ahí está documentado ya ya se empieza a documentar la inconsecuencia de esta legislatura que termina gracias a Dios a la medianoche del próximo domingo y el gobernador ya anticipó que él no se propone convocar ninguna extraordinaria o sea que se acabó los muchachos siguen cobrando sin hacer nada legislativamente porque tienen que hacer en sus distritos en sus jurisdicciones ¿verdad? siguen atendiendo público y atendiendo problemas eso no se detiene pero por lo menos el trabajo legislativo no hay ninguno no hay ninguno excepto que el senador independiente Vargas Vido que como no tiene chavitos para hacer campaña ya anticipó que es probable que sigan las vistas públicas sobre corrección seguro si de gratis va a tener prensa y no te va a hacer campaña y Vargas Vido no me venga con excusas ni tonterías ni grandes discursos porque él habla bastante florido tú sabes te puedes confundir en medio de la emoción sí, sí porque uno llora y toda la cosita cuando lo oye pero después del llanto se queda la realidad otra vez y se acabó se vació el saco lagrimal pero mi hermano no me vengan con boberías a mí sí, porque ya estoy viejo para esta tontejería y uno lo que quiere es ver que un Puerto Rico echa adelante que camine como corresponde miren les dije que esta noche es el debate de Donald Trump y Biden miren lo que ya está ocurriendo al interior del partido demócrata resulta que un candidato que es de New York de nombre Bowman era representante a la Cámara Federal tenía primarias dentro del partido demócrata hace dos días atrás perdió la primaria este señor legislador perdió la primaria porque estaba en contra de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza y polarizó el asunto ese debate esa discusión en el partido demócrata está causando divisiones y fisuras ¿por qué? porque hay un sector más liberal dentro del partido demócrata que quiere que Israel detenga lo que está haciendo en Gaza detrás de los grupos terroristas de Hamas y los grupos que favorecen la incursión detrás de esos terroristas por parte de Israel le hicieron campaña en contra se invirtieron millones de dólares en esa campaña ¿saben quién ganó? los que favorecían a Israel en New York por tanto Biden se tiene que cuidar de que grupos ultraliberales del partido demócrata no acaben quitándole respaldo a él por culpa de la guerra que libera Israel contra el grupo terrorista Hamas en Gaza que ciertamente es una tragedia no importa cuando usted lo mire eso es una tragedia ver gente morir niños personas mayores lo que está ocurriendo allí es una es una tragedia no importa de qué lado usted esté pero indistintamente de eso tiene efectos políticos igual que Luma tuvo efectos políticos aquí con el gobernador allá en términos del partido demócrata está esa división que ya la pudo constatar Bowman perdiendo la candidatura del partido demócrata en este distrito la ganó George Latimer que es un individuo mucho más central neutral en este diálogo más centrado y que favorece la incursión de Israel detrás del grupo terrorista Hamas y yo sé que esto se quiere polarizar en términos de que es contra los palestinos no es contra los palestinos es contra el grupo terrorista y en eso yo estoy bien claro lo que pasa es que en el camino de buscar los terroristas están muriendo miles de personas inocentes ¿verdad? y uno tiene que ver hasta dónde hasta dónde hasta dónde por lo pronto esto va a estar matizando el debate de esta noche al igual que las convicciones o la convicción que tiene Donald Trump va a ser de maravilla ese debate yo no recuerdo un debate que por lo menos a mí me causara mayor atención a la presidencia de los Estados Unidos en los últimos tiempos que este que se va a producir esta noche porque como les he dicho desde mi punto de vista para mí es una tragedia ¿cuál de los dos gane? uno porque lo veo demasiado débil para enfrentar los los retos inmensos que requiere ser presidente de los Estados Unidos por cuatro años más como es el caso de Biden y un individuo que escapa de cualquier barbaridad como es Donald Trump así que yo por lo menos ahí yo no voto no estoy diciendo nada y si votar era un votito tampoco es para que se preocupe y no coja lucha con mi opinión ¿sabe? tómese usted el agartijo culeco yo el debate y opine lo que usted quiera porque tampoco es para para ninguna otra cosa miren el caso de Wanda Vásquez que el juicio está por comenzar el año que viene hay una discusión ahí que a mí me llama la atención están hablando que en el caso de Wanda Vásquez tienen que ubicar hasta un lugar para poner las pruebas porque hay documentos clasificados de seguridad nacional ¿cómo? que en el caso de Wanda Vásquez hay información de seguridad nacional ¿qué rayos hay ahí? bombas nucleares terrorismo no estoy diciendo que esto tiene que ver con Wanda Vásquez es que de la prueba que hay acuérdense que son varios pájaros que están procesando ahí hay una prueba sumamente delicada que nadie debe tener acceso estoy loco por saber dónde rayos estaba metida Wanda Vásquez o con qué la están relacionando porque yo no sé si ella es culpable o inocente y le deseo lo mejor yo no deseo que sea convicta por nada pero eso no lo determino yo eso tiene que pasar prueba en un tribunal y un jurado determina si es culpable o no de delito ese juicio se debe estar celebrando al comienzo del año entrante si no es que lo retardan más aunque ya la jueza ha dicho mire 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 se está tomando unos cuantos años de esto ¿verdad? no sé cuál ha tardado más si el de María Milagro Charmoniel o el de o el de ella hay una candidata de 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 proyecto de Inidenza Juan Alcaldesa lo vi hoy en la prensa yo no sabía que había una candidata Maidalis Irizarre Villegas Maidalis Irizarre Villegas ya la habían escogido candidata la prensa le pregunta que por qué no había divulgado que era candidata ella dijo que esperó hasta este mes de junio que era importante recabarlo y que ella está convencida que va a ganar la alcaldía de San Juan ah de verdad de verdad bendito las cosas que tiene que decir un político es duro sabes es duro es duro tragarse esa guayaba esa aldaba que la candidata de proyecto de dignidad que la conoce ella se conoce a sí misma porque se ve todos los días por la mañana en el espejo o por lo menos espero yo y la conocerá pues los feligreses de la iglesia donde ella va porque debo suponer que también es de alguna iglesia y alguna gente buena y no dudo que sea una persona íntegra y una persona buena pero en el término político no tiene nada que buscar para ganar la alcaldía de San Juan ah tendrá voto seguro habrá una gente que votará por ella seguro que sí pero hay que estar en la cara bien chévere para uno decirle a las cámaras de televisión y a la prensa mire y voy a ganar y nadie sabe quién tú eres este era Estela González Denton y tiene un problema que ella lo reconoce y está clara en eso una mujer que tiene los pies en la tierra reconoce que tiene un problema de recognition que tiene que trabajarlo y me lo ha dicho aquí en el programa que fue inclusive directora de turismo y me vas a decir que un total desconocido se presenta en la última semana de junio con una elección general el 5 de noviembre y que va a ganar la alcaldía de San Juan ah la verdad mira que cosa más chula esa y ahora que nos tomamos nada que nos comemos una barquillita esto es una piragüita y para enfriar la cosa no es que están los calores excesivos en esta época será eso que el calor excesivo le ha calentado la neurona y está diciendo cosas está alucinando está alucinando pues mira me dicen por ahí un frappé es Gabriel Rodríguez Aguiló que ya está por ahí ya está por ahí llegó tempranito decíale mire el baja de allá contento con su cargamento hacia la ciudad pero no sube triste este no es como allá que sube triste este sube contento bregando las cositas como corresponde como les dije fueron por encima del veto del gobernador en el proyecto de las cooperativas y quiero que Rodríguez Aguiló me explique porque hay unas declaraciones de hoy en la prensa sobre este asunto a Vanessa Santo Domingo le reconozco su talento su capacidad su lealtad y el excelente trabajo que ha hecho como comisionada electoral del PNP ese es el tipo de funcionario que deben tener los partidos una mujer íntegra trabajadora preparada y le deseo lo mejor en su futuro político incluso yo creo que Vanessa Santo Domingo esa es mi opinión debe estar en la papeleta del PNP para el 2028 busquen mujeres como esa talentosa preparada una mujer aguerrida trabajadora esa mujer la licenciada Vanessa Santo Domingo debe estar en la papeleta en el 2028 le haría y le daría una fuerza institucional al movimiento estadista enorme por su trabajo no es por bobería ni por habladuría por su trabajo de excelencia realizado en la comisión estatal de elecciones ha dado cátedra y da gusto escucharla y verla en los medios de comunicación con la destreza y la habilidad que maneja los asuntos electorales y cualquier tema porque usted la tira ahí en cualquier tema y ella le va a disparar para adelante porque es una mujer conocedora a ella mi abrazo y mi respeto enorme tengo que ir a una pausa después la misma Gabriel Rodríguez Aguilo que viene a quemar el cañaveral como corresponde llévatela a Chero aquí está el gran amigo Gabriel Rodríguez y Aguilo directamente no de cualquier sitio de Ciales Puerto Rico saludos Leo para ti saludos para todos los amigos excelentemente bien a Chero que está ahí siempre picando y moviéndose la movida la movida y a todos los que te siguen a través de todas las plataformas por ahí para abajo todo en orden todo en orden gracias a Dios y ya terminamos casi estamos a punto de terminar gracias a Dios esta sesión legislativa y enfocarnos en llevar el mensaje de cambio que es tan importante para Puerto Rico una legislatura que realmente trabaja y atienda las verdaderas necesidades de la gente José Cheito Hernández que es un legislador que lleva muy poco tiempo en la legislatura entró por Juan Oscar Morales le preguntaba cuál ha sido su experiencia en esta asamblea legislativa te hago la misma pregunta a ti tú con una trayectoria muchísimo mayor que de la de Cheito más de dos décadas en la asamblea legislativa te tocó una histórica ningún partido tiene mayoría parlamentaria para aprobar legislación hay cinco partidos políticos independientes hay un artículo en el periódico El Nuevo Día Hoy donde tanto un estado librista como un estadista concluyen que es la asamblea legislativa más inconsecuente que ha habido en Puerto Rico tu opinión bueno Leo yo llevo contigo aquí como tres años ya yo creo en diferentes espacios hablando sobre el día a día de la asamblea legislativa y por fin pues alguien nos escuchó y lo puso en un periódico eso lo venimos tú y yo dialogando aquí desde hace mucho tiempo esta fue una asamblea legislativa que era reactiva si salía un titular o ustedes en los medios por la mañana sacaban algún tipo de noticia ya a la hora había una resolución conjunta una resolución de investigación radicada se formaba el reperpero se hacía una vista pública bueno te acuerdas cuando iban a citar a los delegados de la estadidad que cuando un legislador que hoy está acusado de élite correcto y eso fue olvídate eso fue un espectáculo de una semana que a Ricardo Rosselloso pena de sacato lo iban a citar y Ricardo dijo tranquilo si yo estoy aquí en Puerto Rico a qué hora tengo que estar allí la cancelaron la cancelaron momentos antes de la vista y eso fue lo que vimos durante todo este proceso legislativo tú no puedes ser una asamblea legislativa estar reaccionando a los hichos todos los días porque en Puerto Rico hay diferentes hichos toda la semana entonces ¿dónde dejas tu política pública tu agenda legislativa ¿dónde la dejas? pues eso le pasó a esta asamblea legislativa ¿cuántas veces hemos hablado nosotros aquí de las diferencias que hay marcadas entre el presidente del Senado cuando era presidente del Partido Popular Tatito siendo el presidente de la Cámara que día a día eso lo que hacían era sacarse la alfombra debajo de los pies ambos uno para descarrilar la presidencia y la aspiración de Dalmau a la gobernación y el otro porque no se sabía para dónde iba terminó ¿verdad? en Dorado con Carlitos López y ya sabemos lo que pasó ahí así que la realidad es que esta asamblea legislativa es la más improductiva yo lo he llamado esto último que hubo el 25 fue un reguero legislativo un salpafuera legislativo que ellos mismos no pudieron controlar como comenzaron terminaron esta asamblea legislativa comenzó que no conocían los procesos legislativos los procesos parlamentarios los procesos reglamentarios esta asamblea legislativa en la cámara constantemente dejaban sin efecto el reglamento o lo interpretaban a su forma y formaban unos reburos un bayu allí que eso ni ellos lo entendían el pobre secretario de la cámara tenía que tomar determinaciones allí ultravires pero la realidad es que terminaron de esa forma y esto yo lo cuento porque fue lo último que ocurrió eso fue el martes de la noche los martes de la noche todos sabemos que para estar dentro del marco jurídico y constitucional la asamblea legislativa termina su sesión la votación la aprobación de medidas el 25 de junio el 25 de junio termina a las 11 y 59 creo yo porque ya las 12 es el otro día así que por lo menos la votación debió haber comenzado antes de las 12 aunque termine después de las 12 porque se extiende porque somos muchos y ahí hubo una determinación o un ruling como llamamos nosotros un momento determinado pero la asamblea legislativa comenzó la votación a las 12 y 20 de la madrugada así que ninguna de esas votaciones se llevaron a cabo dentro del marco de guerra me dice Cheito que todas se colgaron que ni siquiera tuvieron los votos yo escucho a Ángel Mato decir que no han ido al tribunal estamos esperando pero para qué si ustedes mismos colgaron las medidas es inoficioso están colgadas las medidas se colgaron todas así que y escucho y escucho hablar de que ah que el PNP estaba allí pero si nosotros votamos en contra era lo mismo o sea que no se iban a aprobar sencillamente el el partido popular y ocurrió algo allí bien interesante y es que cuando le cuelgan las medidas a creo que te quería decir cuando le cuelgan las medidas a a Héctor Ferrer Jr. en el Senado en el Senado de proyectos anticorrupción los de anticorrupción entraron al al hemiciclo de la cámara Jesús Manuel Ortiz y entró Héctor Ferrer con otros legisladores que son los fieles de Jesús Manuel los fieles y se llevaron a a a a a eran como las 11 y 40 de la noche se lo llevaron a la oficina yo yo sé que era para que sacara del calendario todas las medidas porque ese calendario prácticamente era del Senado para que sacara las medidas de apunte de armado como me colgaron las mías allá ahora les vamos a colgar para que sacaran las de apunte de armado y sacaran del calendario las de Zaragoza que teníamos un par de medidas de ellos allí para votar y así fue bueno lo que pasa es que el presidente de la cámara que está en el estrado presidencial se da cuenta de que es cuestión de tiempo que se van a quedar fuera de tiempo se levanta del estrado presidencial va y busca en el mato y ahí es que comienzan a establecer el calendario de votación final pero se les hizo tarde o sea y quiere decir que las medidas de Zaragoza y de apunte de armado se colgaron esas últimas se colgaron se colgaron se llevaron por el medio unas cuantas de otros legisladores te cuento esto porque porque es parte de la dinámica legislativa que se dio entre cámara y senado o sea los choques entre ellos las controversias entre ellos tenían repercusiones en la productividad legislativa y yo coincido y concurro totalmente con el reportaje del nuevo día que esta ha sido la asamblea legislativa más improductiva que hemos tenido en la historia de Puerto Rico yo recuerdo cuando tanto en este programa tú y yo y con otros invitados discutíamos en los primeros dos años la enorme cantidad de investigaciones son investigaciones investigaciones semanalmente recuerdo una de las más notorias la de Luma donde se le pedían cientos de documentos a Luma y aquello paró en nada un informe de que era ilegal y acabó el candidato del Partido Popular diciendo que no se puede ir Luma y te acuerdas la investigación de las escortas también pero que la investigación legislativa va persigue hacer una una fiscalización pero debe tener un resultado claro un resultado pues una legislación por lo menos pero ni eso pudieron producir o en el caso que se descubra negligencia o algún delito la referido correspondiente a la agencia concernida correcto ese es el proceso legislativo usual normal y para eso se constituyó y está la constitución y en las leyes de Puerto Rico pero no tiene que ser nuestra la opinión suya usted evalúe y determine si son buenos los gobiernos compartidos son un desastre no importa quién esté en Fortaleza no importa quién esté en la legislatura por eso yo creo en darle la capacidad a una sola entidad mire voy a la pausa Gabriel ayer se fue por encima del veto del gobernador de un proyecto relacionado con las cooperativas yo sé que no es la primera vez que se va por encima del veto de un gobernador pero te preguntaba la prensa si esto tenía que ver con que ya Pedro Pierluisi peleó la primaria no va a ser candidato a la buena nación que si eso estuvo si eso me dio en esa discusión no para nada este es un proyecto que ya habíamos votado a favor en la Cámara de Representantes y el Senado este es un proyecto que busca capitalizar cerca de 112 cooperativas en Puerto Rico que compraron bonos del gobierno y ya sabemos lo que pasa con los bonos del gobierno y eso provocó un disloque en las finanzas de todas estas cooperativas entonces yo como cooperativista porque yo lo soy yo tengo estoy en la cooperativa conozco el movimiento cooperativo sé quienes son los que van a la cooperativa en mi pueblo de Ciales en Manatí en Florida que son los pueblos que yo represento en Barceloneta cuando yo miro a quienes estamos afectando esa es la pregunta eso fue lo que pesó en mi a quien yo estoy afectando quienes son bueno pues ahí estoy afectando a la clase trabajadora la gente humilde los retirados que tienen sus pesitos esos son los cooperativistas son los que están ahí son los que sus chavitos están en riesgo porque yo he visto cooperativas que pasó en la cooperativa de Ciales que fue consolidada con una cooperativa de Manatí que estaba económicamente bien ¿por qué ocurrió eso? porque sencillamente se fue a la quiebra la cooperativa por haber obtenido los bonos del gobierno entre otras cosas ¿verdad? y decisiones administrativas también no solamente eso así que yo yo tengo que analizar si le doy un respiro a estas cooperativas y a quien le estoy dando ese respiro no son a grandes intereses no se lo estoy dando a banqueros no se lo estoy dando a inversionistas ¿verdad? a multimillonarios se lo estoy dando a ese maestro retirado pensionado a ese trabajador a ese empleado del municipio que tiene esos chavitos en la cooperativa cuando tiene una emergencia Leo ¿dónde va? no va al banco ni a la financiera va a la cooperativa del pueblo y por eso es que voté por encima y por encima del veto del gobernador en nada tiene que ver que el gobernador esté o no esté en una papeleta que sea o no sea mi amigo es mi amigo y yo lo he respetado y lo apoyé siempre sí totalmente absolutamente hasta el día que él dijo hasta aquí llegó la primaria hasta ese momento yo estaba al lado de él ¿verdad? ya ahí uno continúa para poder ganar la elección que es lo importante con el PNP pero eso fue lo que realmente pesó yo no hablé con dueños de cooperativas yo no o sea con presidentes administradores de cooperativas hablé con cooperativistas y en esas conversaciones pues me convencí que es un proyecto necesario hay que ver si la Junta finalmente le va a dar paso ¿verdad? ciertamente fuimos por encima el veto del gobernador ¿no se consultó a la Junta sobre ese proyecto? la Junta no se había expresado hasta el momento ¿verdad? hay que ver si la Junta al final del día porque tengo que decirte si la Junta se opusiera ¿a base de qué? porque por lo que leí señala que no afecta a los planes del gobierno pero podría hay un impacto económico de cerca de 300 millones de dólares que es lo que capitalizaría a estas cooperativas hay que ver si eso ¿verdad? como un asunto económico que proviene del presupuesto la Junta se va a expresar no sé la Junta tiene mucho trabajo estos días porque un intimato para que el presupuesto esté mañana pero más allá del presupuesto muchas medidas legislativas que se aprobaron en estos últimos días de sesión se aprobaron sin tener ningún tipo de análisis de impacto fiscal por ejemplo ahí se aprobaron medidas para una amnistía a los boletos de autoexpresos esos son más de 60 millones esos son dineros que no van a entrar al gobierno y va a decir la Junta pero espérese si aquí hay un plan usted le va a quitar ese dinero y obviamente quién le vota en contra de eso o sea pero cuando tú vas y sumando todos estos proyectos que se aprobaron sobrepasan los 150 millones de dólares de donde salen pues la Junta pues la Junta viene con un cuchillo por ahí exacto van a salir cartas y cartas y cartas bueno eso yo le pregunté eso yo le pregunté al ayudante del director ejecutivo y me dijo vamos a tener que ser un poco innovadores no puede ser tantas me dijo no pueden ser tantas cartas así que son muchos los proyectos que están evaluando que van a solicitar que el gobernador porque como el gobernador puede firmar y darle paso a algo que no hay el estudio sobre el impacto fiscal eso es irresponsable firmarlo pues me imagino los vetos llegarán sin número de vetos a la asamblea legislativa por impacto fiscal lo advertimos pero ahí están verdad así que otro proyecto que nos firmó por encima el veto del gobernador fue el aumento de salario a los empleados de acueductos alcantarillados y también tomamos una determinación ¿qué impacto tiene eso? son cerca de 200 dólares por empleado pero hablamos con la directora ejecutiva de la autoridad de acueductos alcantarillados y ella nos dijo a la delegación que desde esta fecha a diciembre se había negociado un bono de mil dólares no es un aumento es un bono de mil dólares un cheque de mil dólares y se iba a someter el plan de clasificación y retribución en la autoridad de acueductos alcantarillados y nosotros dijimos bueno pues si está el dinero para eso debe estar el dinero entonces recurrente para los aumentos porque si se van a someter al plan de clasificación y retribución pues nosotros por eso le fuimos por encima del veto del gobernador que ya también habíamos votado a favor de esa medida así que fueron las únicas dos que se fueron por encima del veto del gobernador en la cámara hay que ver si ocurre en el senado lo de acueductos eso no sé si ocurrió o no porque ese salpa afuera que había allí y ese reguero legislativo no te puedo decir ¿cuándo se tiene certeza de qué se aprobó y qué se colgó? bueno ahora mismo estos dos días están en el trámite estos dos días ayer y hoy deben estar deben deben estar en el trámite la secretaría de la cámara y la secretaría del senado que también han estado a puño limpio por debajo del radar hay que ver que ellos certifican una vez certifiquen esos proyectos y resoluciones nosotros sabremos ya mañana que mañana es que entonces nos vamos a reunir para aprobar el presupuesto mañana ustedes tienen sesión sí correcto o sea que les quedan tres días hábiles contando viernes sábado y domingo por lo menos nosotros en la cámara es mañana nosotros en la cámara es el 28 donde se estima que vamos a aprobar el presupuesto el cual no se ha discutido hubo un acuerdo de todas las delegaciones del documento final es lo que vamos a discutir así que será me imagino yo un día largo a menos que llegue Tatito y Anel Mató y lo quieran aprobar Luma dijo mire a mí no me dan los chavos para la obra que hay que hacer aquí de montar este sistema no me da salió la Junta de Supervisión Fiscal y dijo Luma tiene razón y le dijo al gobernador a la Asamblea Legislativa y al negociado tiene que haber un aumento en la tarifa para poder cubrir eso y están baqueando a Luma y si no nosotros lo imponemos parece que viene un aumento en la tarifa bueno es que no pueden hacerlo tienen que ir por el negociado de energía así que el negociado es el que va a tener la última palabra en lo que tenga que ver con la factura ese es el marco legal actualmente así que no pueden ir tendrían que ir a justificarlo ciertamente Luma sabía lo que se iba a enfrentar no pueden ir ahora a dar excusas yo lo estoy diciendo desde hace un tiempo atrás y a veces me hacen caso un poco más adelante y es que la actitud que tiene Saka que es muy distinta a la que tuvo al principio de cuando cuando él llegó a Puerto Rico sí me denota a mí que hay verdad una línea de Luma de ir en contra de cualquier determinación de gobierno que voy a hacer lo que me dé la gana yo soy el dueño y señor yo tengo el control tengo el sartén agarrado por mango denle para adelante critiquen todo lo que ustedes quieran que nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana y eso es peligroso para cualquier administración vamos a ver veo diferencias jurídicas en cuanto a la facultad que tendría o no la junta de imponer la tarifa pero ya eso lo discutiremos más adelante por lo pronto tan pronto vengamos de la pausa que ese almuerza hoy siempre me toca a mí que ese almuerza hoy el monito el monito quiere decir una cosita de hecho el monito estaba saludando ahorita a Edi López le digo adiós papito que mucho te parece a mí y ahora Gabriel Rodríguez Aguiló nos dice nos recomienda que ese almuerza Gabriel rápido esto es sencillo estamos en verano carne frita con tostones no nos compliquemos carne frita sencillito sencillito y sabroso carne frita con tostones y como hizo Lourdes Ramos que viene estamos en el salón café y de momento saca un aguacate de la cartera ¿cómo es? Lourdes Lourdes sacó un aguacate de la cartera se puso su vida en peligro no me digas tú y nosotros le dimos que qué seguro oye Lourdes no hacía eso cuando yo era legislador nunca sacó una quenepa arriesgó su vida y sacaron aguacate chero mira está Lourdes el rayo mira cuando yo estaba lo triste es que había uno que habían terminado dijo dame un cartito acá mira el monito el monito mira aquí está Gabriel aquí está Gabriel mira Gabriel tremendo tremendo trabajo cerrando la sesión legislativa ¿cómo es? ¿cuándo qué viene? mira que dice que puede estar en el estado presidencial dice eso dice eso pero aquí hay que ganar primero Gabriel hay que ganar y ganar en mayoría el monito sabe papá préstame el monito para dárselo a los dos o tres compañeros si tú supieras que este programa quieren venir de todos los partidos de todos los partidos y aquí atendemos a todo el mundo bien chévere para que conozcan a todo el mundo Edi me preguntó fuera del aire yo creo que es importante decirlo aquí contigo que hablamos del tema en la cámara de representantes ni ayer ni hoy se sesionó por consiguiente no se establecieron los comités de conferencia que son los comités que resuelven los problemas o las diferencias entre cámara y senado todo eso todos esos proyectos que están pendientes ahí va a ser a partir de mañana a la una de la tarde donde también se va a discutir el presupuesto imagínate cómo va a ser bueno Edi López continúa aquí en Nación Z por Z93 con tremendos invitados y de igual manera seguimos hoy día Puerto Rico por Telemundo a ver si la chef Marilyn fría carne de esa carne frita con tostones bien chévere y aguacate y algún brebaje alucinante digo si está chero rápidamente brebaje alucinante dice que no paga el vicio en hacienda mire es peligrosísimo mire será hasta mañana mañana es viernes hay que prepararse póngale a enfriar tempranito como corresponde lo quiero un montón cuídese mucho llévatela a chero